La vacuna contra COVID-19 sigue siendo la protección real para esta enfermedad respiratoria. Este fin de semana, un fin de semana de puente largo, aprovechemos la vacunatón. Vacunatón en la que Barranquilla sigue promoviendo la vacunación de COVID-19 y derrubó la sarampión en niños menores de 10 años. Estén atentos, acudan a los puntos de vacunación, tenemos horarios extensivos, tenemos las vacunas disponibles, la ciudad ha garantizado siempre primera dosis y segunda dosis, tenemos vacunas de dosis única, acudan a los puntos de vacunación, protejámonos nosotros, nuestras familias y a la ciudad de Barranquilla. Gracias. Gracias. Gracias.